Gente vamos a analizar cómo ha ido el clásico de hoy en el Camp Nou entre Barcelona y Real Madrid. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar cómo ha ido el clásico de hoy en el Camp Nou, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación chicos, vamos a analizar cómo ha ido el partido de hoy. Un partido que ha acabado con un 1-3 en el marcador, con un gol al final de Luka Modric, que ha sentenciado el partido. Pero arrancó el clásico con sorpresa en las alineaciones en el Camp Nou. Antoine Griezmann, que descansó ante el Ferenbaros en el estreno europeo del equipo barcelonista, no entró en el once titular. En su lugar, Pedri González ocuparía la banda derecha del ataque culé. Los dos jugadores que llegaban renqueantes por lesión, Jordi Alba y Sergio Ramos, sí figuraron en el once de ambos equipos. El inicio del encuentro fue digno de un clásico. Ambos equipos saltaron con ganas de atacar y en el minuto 8 de partido, en el marcador ya figuraba un gol para cada equipo. Se adelantó el equipo de la capital, con una vertiginosa transición en la que Benzema encontraba con una gran asistencia entre líneas al pajarito Valverde, que finalizaba con un gran disparo cruzado. Solo dos minutos después llegaría un gol para la historia de los Barça-Madrid. Después de un gran pase de Leo Messi, al desmarque a la espalda de Jordi Alba, el de los Pitalet asistía en su Fati para anotar el gol del empate. El partido se igualó después de las primeras dianas y ambos equipos tuvieron oportunidades para adelantarse. Por el bando blanco Benzema, erró un disparo franco que atajaría Neto Murara. Y por el lado blaugrana, Lionel Messi no conseguiría marcar. Después de sentar a Sergio Ramos, gracias a una parada antológica de Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid. Todavía en la primera mitad, pocos minutos del pitido que señalaría el camino a los vestuarios, Zinedine Zidane realizaría un cambio para cambiar la propuesta de juego. Tras ver que Jordi Alba empezaba a estar menos cómodo, tras llegar tan justo de su lesión, el técnico francés dio entrada a Lucas Vázquez para tener más presencia ofensiva. En el lateral derecho, por Nacho Fernández, que además tenía molestias musculares. Tras el descanso en una jugada como poco polémica, Martínez Munuera pitaba penalti a favor de los merengues. En una jugada balón parado en una disputa entre Lenglet y Ramos, en la cual ambos jugadores se agarran para ganar la posición. Analizaremos también esta jugada más en profundidad en la siguiente noticia. Koeman intentó darle la vuelta al resultado después de que Sergio Ramos materializara desde los 11 metros, con tres cambios que quizá llegaron algo tarde. Francisco Trincao, Griezmann y Dembélé entraban en sustitución de Pedrian, Sufati y Sergio Busquets. El cambio realmente ofensivo, no consiguió robarle protagonismo al equipo merengue, que supo gestionar muy bien los minutos de la basura. Finalmente, en los últimos momentos del partido, Luka Modric ponía el 1-3 en el marcador, en una jugada en la que demostró su veteranía, pausando la jugada de ataque, en un momento donde muy pocos saben hacerlo. El resultado no mostró la igualdad que se pudo ver sobre el césped y quizá el equipo dirigido por Koeman mereció algo más. Por tanto chicos, realmente pésimo el resultado para el Barcelona, pero es que hubo escándalo arbitral y como no, el VAR tenía que decir algo hoy. La polémica está servida porque por enésima vez en una jugada más que discutible y sumamente interpretable, la decisión del VAR y del árbitro favoreció al Real Madrid y perjudicó al Barcelona. Tras pasada la hora del clásico en el Camp Nou, Ramos protestó como un poseso un agarrón del englete en el interior del área de Neto Murara. Las cámaras demostraron que el agarrón existía, pero también que el de camas había empujado previamente al central francés del Barça y que además Ramos se dejó caer al notar el agarrón hacia el lado contrario. Muchos pensarán que si era penalti, muchos que no, pero desde el VAR no tuvieron dudas a la hora de señalar la infección y permitir que el capitán Merengue desde el punto de penalti volviese a adelantar a los blancos en el santuario culé. En definitiva, la misma historia de siempre. Cabe recordar que en primera instancia el colegiado no había visto nada punible en la acción. Fueron los encargados del VAR quienes avisaron al árbitro y le mandaron a revisar la secuencia en el monitor. A partir de ahí, poco tiempo necesitó Martínez Munuera para decretar la pena máxima a favor del equipo Merengue. Y como hemos dicho, la imagen de la repetición es clara y se aprecia perfectamente el agarrón del englete. Aunque igualmente cierto es que Sergio Ramos también desplazó en el englete previamente y vista la poca dureza de la acción, quedó claro que el de camas se dejó caer justo después de notar el agarrón. Ya sin ninguna posibilidad de rematar el balón aéreo de Kroos. Por tanto chicos, nueva actuación del VAR en una jugada decisiva. Recordemos que en ese momento el marcador era de un gol a uno. Nos gustaría también que nos dejarais vuestra opinión al respecto. Uno de los directivos del Barcelona sí que dejó su opinión al respecto y explotó contra el árbitro al finalizar el partido. Y es que además del penalti que hemos comentado del englete a Sergio Ramos, también después el colegiado no consideró mano una acción de Varane. Si bien es cierto que el esférico golpeó en su brazo, el jugador lo hizo de forma completamente involuntaria. De ahí que el árbitro decidiera que era mejor no penalizar a los merengues, pues venía la pelota de un rebote. Un directivo culé no obstante explotó por ello en Twitter. Esto es un escándalo. Munuera, te puedes ir al baño. En otras palabras, por supuesto, escribió el encargado de la cantera del club azulgrana. Pronto su texto se hizo viral en las redes sociales con muchas respuestas de usuarios a favor y otros tantos en contra. Y es que aquí podéis ver en Twitter lo que ha comentado Xavi Vilajuana. Aquí tenéis el texto, no lo vamos a reproducir, pero se puede leer perfectamente el enfado del directivo azulgrana con el árbitro. Vamos a hablar ahora, chicos, de la parte positiva del partido para el Barcelona, si es que hay alguna. Y es el nuevo récord de Ansu Fati. En los primeros instantes del Clásico ya logró un nuevo registro. Ansu Fati ha anotado su primera diana en un encuentro ante el Real Madrid, inaugurando de esta manera su particular cuenta en los Clásicos. El delantero del Barça acaba de convertirse, antes de cumplir los 18 años, en el goleador más joven en la historia de estos grandes partidos. Otro hito personal para él y es que ya lleva unos cuantos récords. Ansu Fati a sus 17 años. Aquí podemos ver el tuit del Barcelona en el que pone 17 años, jugador más joven en marcar en el Clásico, igualar el récord de máximo goleador menor de 18 años en la Liga. Por tanto, chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os ha parecido primeramente el partido? ¿Pensáis que es justo el resultado? ¿Qué os parece también el escándalo arbitral que ha habido? ¿Cómo el VAR ha actuado en la jugada del penalti que supuso el 1-2 para el Real Madrid? ¿Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto? ¿Y que nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo? Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!